Hola, mi nombre es Xenia Fraim y hoy os voy a hablar un poquito más sobre mí y os daré algunas claves de estilo. Los que me conocen saben que la monotonía no va conmigo y gracias a mi profesión como modelo, cada día tengo la suerte de vivir experiencias nuevas que me permiten conocerme mejor y disfrutar de todo lo bueno que me aporta el mundo de la moda. Yo suelo recurrir a prendas versátiles, que puedan servir tanto para una reunión a primera hora, un café a media mañana, por ejemplo, o una cena con amigos. Mi propuesta de look es clara, un suéter en tonos crudos acompañado por una parca y unos chinos con corte clásico. Otra prenda también con la que me siento muy cómodo es con una camiseta básica y en mi caso siempre suelo combinarlas con otras prendas como, por ejemplo, una sobrecamisa. No importa la ocasión que se me presente, siempre busco las prendas que más se adapten a mi personalidad y que me ayuden a sacar la mejor versión de mí mismo. Y eso es algo que en Polo Club siempre puedo encontrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!